Escuchamos acá en nuestro programa el angustiante testimonio de Sofía Sámolo. De Sofía. Exactamente, con respecto a lo que estaba viviendo su hermano y el tema de no le permitían ver a su hija. Sofía contó algunas cosas realmente importantes de lo que estaba pasando, de la realidad que vive toda la familia, no solamente su propio hermano, sino toda la familia. Y varias personas. Ayer en LAM, el programa de Ángel de Brito, estuvo la ex cuñada de Sofía, la ex mujer de su hermano, que hizo declaraciones muy fuertes, no solamente con respecto a su ex, sino también con respecto a la familia de Sofía y propiamente a Sofía. Si te parece, vamos a compartir un tramo de esa extensa nota y después seguramente Sofía hará la devolución pertinente. Dale, vamos. Mucha violencia, ella contó que... Yo no estoy revelando nada acá. Ella contó que... Como que naturaliza todo esto. ...un cuadrastro violento. Sí, bueno. Creo que ella creció con eso. O sea, con una mamá que se bancaba con una persona violenta. Después siempre se bancó como violencia por los hijos. Y por ahí ella creció en eso y lo naturalizó. Yo no estoy acostumbrada a eso en mi familia. O sea, mis papás no me pegaban, no sé. No estoy acostumbrada a esa violencia, a ese nivel. Me parece un montón. Entonces, por ahí, cuando vos vivís con eso y la naturalidad... Sí, Sofía cuando estuvo acá en el programa, que hicimos mano a mano en su momento después de la muerte de su mamá, contó todas estas situaciones que le tocaron atravesar durante su vida. Obviamente no justifica nada de lo que te pasa a vos, pero quizás naturaliza ciertas situaciones. Y también creo que por ahí, viste, es difícil tener una persona así que vos querés y que no se quiere recuperar y que sí, bueno, mejoró esta pareja, está bien, qué sé yo, y de repente todo vuela por los aires. No, eso está bien, entiendo, porque lo ve del hermano, es muy difícil, pero que no sea un destrato para vos ni para tu hija. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué Sofía te destrata y te... Es por el desalojo famoso, es por la guita. No, yo creo que ya hay un tema personal. Ella, yo lo conté a esto, ella es una persona como que cuando se ensaña con alguien es muy agresiva. De hecho, también, no es lo que se ve, no es lo que se ve. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? No, a mí de todo. ¿Con quién? ¿Con quién la viste ensañada? Con el hermano, con el hermano. O sea, el hermano, yo los vi miles de veces peleándose en almuerzos familiares. De hecho... Era un vínculo violento. Sí, siempre se maltrataban verbalmente. A ver, no los vi golpearse. No. Pero siempre se maltrataban verbalmente. Con el marido también se gritaba mucho. Porque estaba normalizado en su casa. Sí, y así los guiaron, claro. Guiaron de esa manera y entonces uno reactiva. Pero una discusión que a vos no te parecía normal de hermano. No, yo la primera vez que me junté a comer con ellos me llamó mucho la atención que el padrastro le habló re mal a la mamá. ¿Pero qué es hablar re mal? No sé, el hijo tipo, callate o alguna cosa así, vos callate, no sé, no me acuerdo. Yo me quedé como... Yo estoy acá, que no las conozco y me parece una falta de respeto. Y Sofía con su marido también tenían una relación, decías... Cuando yo los... O sea, yo ya la conocía, pero cuando la conocí formalmente como novia de Diego, la conocí en un casamiento. Y bueno, no sé qué problemas hubo ahí con el marido. Bueno, en ese momento no era marido de novio. Si tomó, ¿qué pasó? La cuestión es que la dejó sola. Estábamos creo que, no sé si era en Pilar o más lejos. No me acuerdo dónde estábamos, era muy lejos. Y él la había llevado y la dejó sola. La trajeron los hermanos. Ella estaba enojadísima. Estaba todo bien cuando yo llegué. Me los presentaron, se estaban llevando bárbaros. Después se pelearon, discutieron y era como normal eso. El padrastro de ella decía, yo no voy a sacar los pasajes a Punta del Este hasta un día antes porque estos se vienen peleando. Era tipo una cosa así. O sea, como que era muy normal. Ahora, Sofía, cada vez que habla, ahora vamos a escuchar lo que dijo en Peche. Dice que vos mentís. Y que te la pasás exponiendo este tipo de situaciones. A ver, yo podría haber hablado de esto hace mucho tiempo. La realidad es que no lo hice. La última vez que sabía. Bueno, a ver, Sofía, a ver qué querés responder. Yo, a priori, viendo lo que hablaban ahí en Lam, desde afuera, no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Digamos, ¿no?